Y tenemos esta noticia interesante por parte de la App Store de Apple. La App Store de Apple es, creo, la tienda más virtual, más grande del mundo, ¿no? Videojuegos, aplicaciones, absolutamente todos a todos utilizan la App Store día a día. Los mil millones de usuarios que hay de iPhone en el mundo están descargando sus aplicaciones en la App Store. Y hubo un cambio importante esta semana. Apple acaba de dar permiso por primera vez de tener aplicaciones unlisted dentro de la App Store. ¿Qué significa unlisted? Eso es que nada más se ven cuando tienes la liga. Así como cuando un video de YouTube lo puedes poner unlisted, no aparece en YouTube, no aparece en búsqueda, no aparece en recomendados, no aparece en absolutamente ningún lugar, a menos de que tú entres con la liga, que alguien te dé esa liga en específico. ¿Para qué pudiera servir esto, Jera? ¿Tienes ideas? Pues mira, yo ahí leyendo la nota y poniéndome a pensar qué utilidad le puedes tener. Digo, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, me tocó que compré un teleprompter. Este ya lo estuvimos aquí probando. Y compré un teleprompter y compré, bueno, compré el control, que de hecho es este. Compré el control, entonces dije, oye, pues qué aplicación voy a usar. Porque el teleprompter, tú si te metes a la página de, o sea, a la App Store, pues hay muchas aplicaciones, pero cuestan de 500 pesos. Entonces dije, no, pues, oye, pues le voy a agregar el costo, pues no. Pero vi que si tú compraste el control, te decían qué aplicación bajar. Y adentro de la cajita venía un código QR o algo así y ya lo bajé. Buscaneaste. Sí, pero, y si tú la buscabas en el Apple Store, no sale la aplicación así como tal tan fácil. Sí está, cualquiera la puede buscar. Igual está un poquito más escondida. Pero está más escondida, el nombre está más difícil y todo. Entonces yo digo que una utilidad puede ser para esto, de que aplicaciones que no quieras que sean como tan gratis. O sea, tú compras un producto y si lleva junto una aplicación que no quieres que la gente tenga gratis, a menos de que compren el producto físico. Exacto. Ahí puedes poner la liga a esta aplicación que no está en la lista. Sí, que no esté linkeado o, por ejemplo, también, no sé, un congreso o algo así que quieras tener ahí, o sea, el temario o el stream o algo así, pues nada más se lo vas a los invitados que van, o sea, o que pagaron o que lo invitaste. Yo lo voy a ir para eso, para eventos, ¿no? Sí, sí. El típico de que vas a ir a CS o vas a ir a Comic Con o vas a ir a, aunque sea un evento de, trabajas en Cemex y tienen una fiesta de los empleados de Cemex. Oye, bajen la aplicación porque vamos a estar utilizándola. Pues no quieres que otra gente la descargue, no quieres que esté disponible en la App Store. Entonces, es una manera más fácil de decir, ¿sabes qué? Todos los empleados les vamos a mandar esta aplicación, aquí está la liga, nada más ustedes la pueden descargar y listo, ¿no? A mí se me hace una jugada bastante interesante de Apple y creo que sí va a tener muchos casos de uso para poder hacer algo interesante. Muchas cosas, así como dices, en productos o en eventos o en otras cosas. Los desarrolladores van a tener esta opción. Los que desarrollan las aplicaciones y publican aplicaciones en Apple, pronto van a tener esta opción para cambiar el estatus. En vez de que esté activo en la App Store, lo vas a poder poner como unlisted, como escondido en la App Store. Que solamente tengas acceso con la liga. Entonces, esperen eso pronto. A mí se me hace un cambio bien interesante y creo que sí va a ayudar a muchos desarrolladores y a situaciones donde, como las que platicamos, pudiera ser esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!